RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. RTV Noticias. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. en el municipio de Bahía Solano, en la cabecera municipal de dicho municipio. Estamos tratando de contactarnos nuevamente con el señor Ebaristo García. Ebaristo Valencia, buenos días. Ebaristo Valencia, perdón. Muy buenos días, Pedro y Iván, del departamento de Chocó. Gracias, Pedro. Estamos despiertos en comunicación con el doctor Luis Gilberto Murillo Urrutia, en comunicación con el director nacional del riesgo. Esta es la hora que, a los redes, ahora no hemos dormido absolutamente nada. La señora alcaldesa, a pesar de que no está en este momento en el municipio, porque estamos en el aeropuerto Laya buscando para regresarnos para la cabecera municipal, a estar en comunicación con todos los medios a nivel nacional, RCN, Caracol, Blue Radio, W, es decir, todos los medios. Y hace por ahí media hora la acabó de llamar el señor presidente, directamente el señor presidente la llamó. De hecho, nos pidió que le mandáramos todos los videos, las fotografías de los desastres, para meterle la mano a todas las obras de mitigación que hagan falta en el municipio de Vallasolano, porque el año pasado, cuando hubo el desastre natural, no se hizo ninguna clase de obra. Entonces, señor presidente, ahorita él personalmente llamó a la señora alcaldesa y le dijo que la iba a poner en contacto con el ministro del transporte para que le mandáramos todas las pruebas y que el señor ministro se desplazara al municipio de Vallasolano con todo su comité para poder comenzar a hacer las obras de mitigación en las partes donde más riesgo tengamos, como por ejemplo el corregimiento del Valle, la ceja de Chocolatal, etcétera. Para el caso, por favor, es una mentira. Ese señor, bajo ningún punto de vista, no con el señor presidente, a mí no indigna que personas como él salgan por la radio a decir mentiras con cosas que, es decir, aprovechando una situación como esta que es una situación caótica para el municipio simplemente por un prosoritismo politiquero. Es decir, a mí me parece de muy mal gusto lo que este señor está haciendo. Esta muchacha ha estado pendiente de todo lo que está pasando en el municipio y hemos estado en contacto con la gente de la administración que está en este momento en Vallasolano y el municipio está al frente de cada una de las cosas que han venido pasando. En este momento hay una comisión que va saliendo de Bogotá, desde el Ministerio de Transporte, por orden de presidencia de la Dirección Nacional del Riesgo, por orden de presidencia, para tratar de sustanar el problema que tenemos en Vallasolano porque estamos escasos de albergues y de otras cosas que son importantes, lógicamente, para darle la mano a los damnificados. Pero ha sido la alcaldesa la que ha estado al frente. En este momento, por ejemplo, esa muchacha está pegada del teléfono hablando por las diferentes emisoras y medios de comunicación a nivel nacional, con los ministerios, con el doctor Luis Berto, que nos ha colaborado y ha estado con nosotros pendiente. El doctor Bernardo también ha estado pendiente con nosotros. Este señor parece que es un patán. Es un patán este señor. Y espero que medios aprendan a respetar esto y le doy un consejo a este señor que así no sea que se necesite en un momento político, en un momento de tragedia que estamos sufriendo en el municipio de Vallasolano. ¿Le ha visto? Señor Pedro. Mire, desafortunadamente, cuando usted inició esta parte de la conversación, tenía problemas con la señal. Ahí no la alcanzamos a copiar muy bien. Usted habla de un señor politiquero, pero no alcanzamos a escuchar ni el nombre ni lo que esta persona habría dicho. El señor Bolívar salió por el medio que en este momento yo me estoy diciendo que él ha estado al frente de toda la problemática que está pasando en Vallasolano y que la administración ha tenido ese descuidado. Quiero decir que es una solemne mentira. A él es que me refiero que está aprovechando un momento como este de problemas que tiene el municipio, de momentos críticos por el concepto de lluvia, para hacer, por lo que decimos, politiquero. Porque no es sino un politiquero. Ese señor es un mentiroso. La señora alcaldesa es la que está al frente de todo lo que ha venido pasando. En contacto con el mismo presidente. El mismo presidente la llamó. Hace media hora la llamó. Y le digo, señora alcaldesa, estoy cogido de la mano con usted, con los ministros, porque le vamos a la mano a este momento a Vallasolano. Y ya mismo la pongo en contacto con el señor ministro del transporte, el señor ministro del medio ambiente, que viene colaborando desde la una de la mañana en el gobierno de Gilberto. Han estado todos los ministerios, al pendiente y los medios de comunicación colaborando para que Vallasolano se le tenga en cuenta por el problema que venimos pasando desde el año pasado que no nos había dado la mano. Usted dice que el señor Wilmer había dicho en este medio que la alcaldesa no ha hecho nada por la emergencia. Supuestamente no ha hecho nada por la emergencia. Supuestamente, supuestamente. Ya iba a preguntar si lo habían llamado a decirle. Sí, es que me llamaron a decirme que él salió por el mío diciendo que supuestamente... Venga, 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 listo, cálmese. Por lo que está pasando. Es una persona a la cual yo conozco hace mucho tiempo, tenemos una muy buena relación. Si usted me llama y me pregunta, no tendría necesidad de salir a decir cosas que el señor Wilmer aquí no ha dicho. Aquí se ha hablado, inclusive hemos mostrado ya el pantallazo que el presidente de la República ha dicho que se dispone toda la maquinaria. Soy testigo que a las seis de la mañana escuché a la alcaldesa hablar por RCN. Ha dicho el señor Alfredo de la personería que la alcaldesa no está, Alfredo Hurtado, no está en el municipio, pero que sus funcionarios están haciendo todo lo que tiene que ver con... O están al frente de todo lo que tiene que ver con la emergencia, entonces, ha dicho, hombre, invitarlo a que no se deje llevar y por chismes, por... Este es un noticiero que queda grabado, inmediatamente usted sabe que información que sale de Bahía Solano, de Jurado, yo se la comparto a todos. Pertenezco a varios grupos, me consideran y me considero un solareño más. Entonces, no hay necesidad de este tipo de cosas, de que usted caiga en estos juegos de personas malintencionadas que están llamando a decirle cosas que al menos aquí, en este medio, no se han dicho, señor. Bueno, entonces, de todas maneras, quería decir que la alcaldesa, independientemente de que estamos aquí en Medellín, buscando para salir para Bahía Solano, ha estado al pendiente y todo lo que tenía para andar en el municipio, y en contacto con la gente de la administración. Venga, lo aprovecho, Evaristo, usted todavía está al frente de la empresa de acueducto. Todavía está al frente de la empresa de servicio, sí. Evaristo. Señor. ¿Usted todavía está al frente gerenciando la empresa de acueducto? Sí, señor, estoy todavía al frente de la empresa de la AAA. Mire, lo que sí se ha dicho aquí es que lo dijo Gabriel Aguilar en las horas de la madrugada, 2 y 17 minutos de la mañana, y lo ha dicho el señor Ulmer, que las aguas se estarían devolviendo por los sifones del alcantarillado. Porque lógicamente el alcantarillado, cuando lo entregó el señor Francisco Vidal, la infraestructura, todo el mundo sabe que acabó con fallas en la parte de Barrio Nuevo, porque las cajas que construyó TCK quedaron bajitas, y las cajas quedaron bajitas. Entonces, hay un desastre natural, hay un crecimiento en la acueducto, hay un crecimiento en el río, todas las aguas se meten por allí y se devuelven a la EVAR. Y lógicamente las tres bombas que hay no son suficientes para mandarla a la FECA. La falla viene de que se recibió el alcantarillado. El alcantarillado tiene problemas y así lo recibieron. El alcantarillado tiene aproximadamente un año y medio de que la alcaldesa municipal de Vallasolano asumió que se ha podido establecer algún plan para contener este tipo de situaciones y que se puedan corregir los daños que se han hecho en el alcantarillado. Nos hemos dirigido en más de una pasión a los señores de TCK, a los señores del Ministerio de Vivienda con el doctor Yamit, que es el intermediario entre TCK, FINDETER y que fueron los que construyeron el alcantarillado. Y hace poco, hace por ahí un mes hicieron una visita. Van a hacer los estudios correspondientes, ellos dijeron que se iban a hacer los diseños, a ver si los diseños estaban aquí y no podían hacer nada. que si los diseños no eran así, entonces yo tenía que meterle la mano para levantar esas cajas que dejaron el piso, cualquiera de las cajas que dejaron prácticamente al lado del piso, entonces por allí cada vez que sube el agua, cada vez que sube la marea se mete el agua por allí y se devuelve esa agua lógicamente a elevar. El problema no es de ahorita, el problema lo crearon cuando recibió el desantarillado con esa obra que no tuvo una finalidad como debiera ser. Egalito, ese es un tema que vamos a tener para tocar, hombre, aprovechar que usted está al frente de esta empresa y conocer si hay denuncia. En nuestra próxima visita a Bahía vamos a tocar el tema a fondo. ¿Qué pasa en un día? A mí me gustaría que fuera para que usted me presenciara y sacara de las cámaras lo que recibieron en noviembre del 2015 y en qué forma lo recibieron. Porque lo único que no se recibió fue el acueducto y que hoy se está mejorando. Pero el desantarillado cuando nosotros recibimos la administración y recibimos la empresa estaba con ese problema. Es un compromiso en medio de la lista y así se va. El señor Número lo sabe y el señor Número lo sabe, el señor Número lo sabe. Si no es que ellos, por hacer politiquería y por ser ritmo político, entonces se pueden hablar de las cosas así de fácil. Ellos saben que el problema viene a cerrar y no viene ahorita porque así lo recibieron con ese detalle. De todas maneras, yo le digo gracias a usted, Pedro, y a los demás compañeros por dejarme permitir que me iría a la opinión pública. Buenos días. Buenos días. 9.32 minutos. Era la opinión del señor Evaristo Valencia García, habitante del municipio de Beasolano y también gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de esta municipalidad, a través de la cual lastimosamente también se estarían reversando las aguas que deberían correr libremente hacia el río o hacia el mar en este caso. Era Evaristo Valencia García, 9.33 minutos. Es la información que llega desde el municipio de Beasolano, afectado desde el día de ayer, como ya hemos repetido en varias ocasiones en esta emisión, por las lluvias que lastimosamente han represado la quebrada chocolatal y esta a su vez ha sido colapsada por los árboles que ha arrastrado a su paso. Tenemos en línea a Rafael Bolaños Pino. Él es el encargado de la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres, el coordinador de esta oficina en el departamento del Chocó. Con los buenos días. Rafael Bolaños, ¿cómo se encuentra preparándose su oficina para llegar hacia el municipio de Beasolano? Buenos días a todos y a todos los que nos ven y nos escuchan a esta hora de la mañana. La Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres de la Gobernación de Chocó, desde las 2.30 de la AM, está aquí en las instalaciones trabajando en coordinación con la alcaldía del municipio de Beasolano, nos activaron a través de una llamada de la señora alcaldesa del municipio. Y en ese preciso momento, pues, nos comunicamos con el señor gobernador, quien ha estado muy atento desde ese momento a todo el avance de la situación. Solamente estamos a la espera de que llegue el medio aéreo que nos va a transportar, que nos facilitó la Policía Nacional, y esperar también que las condiciones meteorológicas mejoren, porque está muy complejo, tanto aquí como en Beasolano. Bueno, pero bueno, esta madrugada, esta mañana ha servido mucho para articularnos con el nivel nacional y el municipal. Ya tenemos unas ayudas listas para ser llevadas al municipio y entregadas a las familias damnificadas. El señor presidente ha anunciado que se va a llevar una maquinaria y se van a llevar algunos enseres, pero el departamento del Chocó, ¿con qué cuenta para dar la ayuda prioritaria a las personas que en este momento están en riesgo en el municipio de Bahía de Solano? Pues el tema no es tanto de que cuánto es la gobernación o cuánto es la nación, es cómo nos articulamos para poder atender a las familias. Nosotros hicimos la gestión ante la unidad para poder conseguir estas ayudas que van a llegar, porque ellos tienen unos medios muchísimo más sofisticados para llegar de manera más rápida. Aquí están en Bogotá, se facilita mucho más con todos los medios que ellos cuentan para poder llegar a los municipios que sean en cualquier parte del país. Entonces, la gestión que se hace desde acá básicamente es articularnos con los diferentes niveles de gobierno para permitir que las familias sean atendidas. Entonces, finalmente lo más importante es la coordinación que desde aquí se genere y poder llevar la ayuda en el mejor tiempo posible a las familias danificadas. Eso es lo que estamos haciendo. Pudimos coordinar con la alcaldía en su momento para que estas familias fueran evacuadas y aquí evitar que hubieran lesionados, desaparecidos y personas fallecidas. Eso se logró, que es lo más importante. Y ahorita lo que viene es la respuesta, la atención humanitaria y ya la fase de recuperación temprana y recuperación para el desarrollo que hemos estado trabajando con los municipios. Permítame reorientar la pregunta, por favor. La consulta es básicamente en qué consisten las ayudas que se van a llevar. Hablábamos hace unos instantes con algunos líderes del municipio de Vallazolano y manifestaban la necesidad urgente de frazadas, de colchonetas y de algunos enseres de alimentación, toda vez que el municipio de Vallazolano ha sido afectado por todo lo que se vivió durante casi 20 días con el paro de Buenaventura. La pregunta va orientada hacia eso, la ayuda que usted ha anunciado que se va a llevar por parte de gestión de riesgo, ¿tendría qué tipo de elementos? Bueno, inicialmente podemos anunciar que las ayudas tienen un componente de alimentos y un componente de cobijas o frazadas y acero. Eso es lo que inicialmente tenemos aprobado por muchos, muchos temas, especialmente por el tema de transporte. Entonces, con esto vamos a iniciar y hay posibilidades de complementar. Pero con esta ayuda inicial podemos atender muy bien a las familias que están afectadas. Rafael Bolaños, buenos días. Ustedes tuvieron conocimiento también de afectaciones en el municipio de jurado que el domingo anterior, desafortunadamente, sufrieron un vendaval donde más de 50 personas o 50 casas fueron afectadas. ¿Se ha podido, por decirlo así, aprovechar esta emergencia en Vallazolano para darle una mano también a la gente de jurado? Bueno, el tema es que hay unos niveles de emergencia. El nivel de emergencia de jurado es un nivel que por responsabilidad y por ley debe atender el municipio directamente. Así como han habido otras emergencias en toda esta temporada que han sido atendidas directamente por el municipio y como han sido otras atendidas por los tres niveles de gobierno. La emergencia de jurado ya fue reportada acá en su momento, lo mismo que la emergencia de medio atraso y estas serán atendidas directamente por las alcaldías. Porque, como digo, hay unas responsabilidades por las tipologías o caracterización que se le pueda realizar a cada una de las emergencias. En este caso es una emergencia, la de Vallazolano es una emergencia de una otra manera muy grande y que requiere el apoyo de subsidiariedad y concurrencia de los niveles departamental y nacional. Lo contrario sucede con las emergencias de jurado y medio atraso que son emergencias pequeñas que pueda atender el municipio. Perfecto. Ya tienen previsto, doctor Bolaños, cómo van a suplir el tema de combustible. Allá van a llevar combustible, porque para los traslados lo que nos dicen la gente es que no se ha podido atender algunas emergencias o llegar hasta algunas playas, inclusive al corregimiento del valle por falta de combustible allá. La base naval del Pacífico ha venido suministrando combustible inicial. Tienen allá un batallón y un medio marítimo que ha facilitado la entrega de combustible en el municipio. Inicialmente contamos con eso, pero ya sabemos que vamos a requerir posiblemente más combustible. Solo es el momento de articularlos con los diferentes medios o las diferentes entidades para poder llevarlo al municipio a través de Buenaventura o por medio aéreo desde Quibdó o Bogotá. Eso lo estamos coordinando, pero ya por lo menos se ha venido suministrando el combustible a través de la Armada Nacional. 9 de la mañana, 40 minutos. Es Rafael Bolaños, coordinador de la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres del Departamento del Chocó. Rafael, agradecerle a usted por la información que nos ha suministrado y consultarle antes de despedirlo. Aproximadamente, ¿para qué horas, entendiendo que hay lluvia en Vallazolano, se podría estar desplazando el equipo de trabajo hacia esa municipalidad? No, la verdad es que esto depende de todas las condiciones hidrometeorológicas. Esas sí no las podemos controlar nosotros, pero ya está el equipo listo para arrancar, tanto de Bogotá como de Quibdó. Entonces, estamos solamente esperando que estas condiciones mejoren tanto en Bahía como en Quibdó y en Bogotá, que también está lloviendo, y podamos llegar lo más pronto posible al municipio. La mañana, 41 minutos, será Rafael Bolaños Pino, coordinador de la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres del Departamento del Chocó, quien ya está listo, dispuesto con todo su equipo de trabajo para desplazarse hacia el municipio de Vallazolano, constatar la situación y sobre todo llevar ayudas a las personas que a esta hora de la mañana esperan que se descienda una mano amiga. 9 de la mañana, 41 minutos. Don Pedro Valdés, vamos cerrando entonces nuestra emisión por el día de hoy. Sí, señor. Sí, señor. Le vamos a quedar debiendo el informe de AIPLAN sobre lo que tiene que ver con el aeropuerto. Se lo prometemos para mañana nuevamente pedirle disculpas a la gente que nos ve a través de las redes sociales. Tuvimos algunos impases. Imagino que debido a las lluvias, también sobresaltos en el Internet, y aspiramos para mañana estar desde las 7 en punto con toda la información, lo que tiene que ver, el resumen, la llegada de las ayudas a Vallazolano. Ojalá las lluvias permitan, todos conocemos las condiciones atmosféricas de Vallazolano. Es difícilmente, da treguas el aguacero en Vallazolano, suele cerrarse por varias horas. Ojalá, ojalá, hombre, la naturaleza se apiade de los solareños, debe una tregua y que puedan llegar las ayudas, que pueda entrar maquinaria, porque sabemos que es urgente, urgente que esto llegue y la gente de Vallazolano lo está necesitando, señor. A la mañana de 42 minutos también tendremos las informaciones sobre las situaciones que se han estado presentando en las vías del departamento del Chocó. No siendo más, nos quedamos entonces a la espera de todo lo que suceda en el municipio de Vallazolano y el día de mañana a las 7 en punto estaremos aquí para dar inicio a toda la información en el departamento del Chocó y compartirla con ustedes. Buen día para todos. RTV Noticias.